En la pequeña escuelita rural, había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días, para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegara su maestra y sus compañeros. Una mañana, llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, de ese edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo, y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño, horriblemente quemado y semi-inconsciente, escuchaba al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar, en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño, no quería morir, decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a escuchar a su madre y al médico, hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido. ¡Caminaría! Pero desgraciadamente de la cintura para abajo, no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban, sin vida. Finalmente le dieron de alta. Todos los días, su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni control, nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped, arrastrando las piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo, se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar en el cerco. Decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada quería más que darle vida a esas dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad en la universidad. Primero, depararse, luego, caminar tambaleándose, y finalmente, caminar solo, y después, correr. Empezó a ir caminando al colegio, después, corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven, que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, llamado Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz en el mundo. Glenn Cunningham Ten el valor y la fuerza para tomar tus decisiones y ser constante a la hora de darles forma. ¡Gracias! ¡Gracias!